Continuamos con otra clase de matemática Factorización de ecuaciones especiales Ejemplo 3 Factorizar el que la octava es el que la cuarta más uno Bueno, aquí hay que hacer algunos arreglos matemáticos Artificios Para poder llegar A factorizar este tipo de ejercicio Tenemos que Adicionarle algo En este caso le adicionamos X cuadrado más X cuadrado menos X cuadrado Esto es cero O sea, no estamos esperando nada de la ocasión original Solamente para una red Entonces continuamos Entonces yo tomo el menos X cuadrado Yo junto con el X a la octava Más X a la cuarta Más X cuadrado más 1 Todo lo otro me sobra Cero sumo A la ecuación Luego continuamos Aquí factorizo X a la cuadrado Por el X a la sexta Menos 1 Menos 1 Por el que tenemos Menos X cuadrado Estoy factorizando por X cuadrado Y lo otro queda igual Entonces aquí El X cuadrado queda igual Aquí hago un arreglo yo Este X a la sexta lo transforma en X cuadrado Y al cuadrado de 3 3 por 12 es 6 Así que eso está bien No está alterando nada la ecuación Menos 1 Y lo otro sigue quedando igual Solo adiciono A la ecuación en el desarrollo Entonces acá Este X al cuadrado de 3 Menos 1 Este es Una diferencia de trinomio Y su desarrollo es este Este es el desarrollo El primero No es cierto La primera tal como está ahí Menos 1 Y después aquí Viene Este al cuadrado Como está al cuadrado aquí Al cuadrado es que es la cuarta Y luego Este por S X cuadrado por 1 X cuadrado Y luego el 1 al cuadrado El 1 al cuadrado es 1 Por eso lo decimos Como 1 Esta es como la fórmula De este Esta diferencia de trinomio Entonces Ahora lo único que tenemos que hacer Es reemplazar X cuadrado Entonces esto Esto es reemplazado por todo eso Y aquí está X cuadrado menos 1 Es que es la cuarta Más X1 Y más No es cierto Lo que tenemos acá Más que la cuarta Más X cuadrado Más X1 Ahí está Entonces Ustedes se fijan bien Esta ecuación y estas son iguales Por lo tanto podemos factorizar por esa Entonces aquí está Factorizamos por esa Entonces nos queda X cuadrado Y X cuadrado menos 1 Aquí está Y más 1 Porque eso por eso No da eso X cuadrado más 1 por 1 No da eso Por lo tanto Seguimos desarrollando Luego la solución Simple Pero sí Platicando Estos ejercicios Van a aprenderlo Desarrollo Y van a saber Qué Variable Sumar Y restar Cuando tengan que factorizar Esto solamente es Pura práctica Tienen que desarrollar Y luego van a aprenderlo Muy bien Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!